¿Quieres aprender a utilizar Asana? Bueno, quédate pendiente en los próximos videos que voy a estar compartiéndote porque te voy a estar enseñando, voy a estar haciendo un mini curso aquí en YouTube, esta herramienta para organizarte y puedas gestionar y terminar tus proyectos. Así que sin mucho hablar, vamos a comenzar. Hola, hola, soy Lisanda Ramos. Me dedico a darle orden a la vida de las empresarias digitales y sus negocios para que sean más felices y tengan libertad financiera. ¿De qué manera lo hago? Las ayudo a crear sistemas, procesos y automatizaciones. Así que si te gustan estos temas, quédate aquí, suscríbete a este canal y dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Todos los martes subo un video que es estilo paso a paso tutorial. Así que pendiente porque hablo de diferentes herramientas que te ayudan en estos tres temas que te mencioné para que logres sentirte mucho más feliz y puedas tener esa libertad financiera que estás buscando en el mundo digital. Bien, lo próximo que vamos a hacer es crear tu equipo. Ok, ya como ves, yo tengo ya creado un equipo, estaba grabando un video y lo tuve que explicar, pero voy a hacerlo ahora con ustedes nuevamente, voy a estar grabándolo para ti. Lo importante aquí es que entiendas que esto que estás viendo a mano izquierda que dice equipos, lo vas a ver si creaste tu cuenta de Asana como una organización. Utilizaste un email de empresa, como te indiqué, de tu propio dominio. Si no utilizaste ese email, usaste un email como Gmail o Yahoo o cualquiera de ellos, pues no te va a aparecer equipos aquí. Lo que va a aparecer es tu nombre y lo que va a aparecer debajo de tu nombre van a ser tus tareas. Y vamos entonces a crear nuestro primer equipo. Vamos a decirle aquí agregar equipo. Te va a salir esta cajita donde vas a escribir el nombre del equipo, de qué se trata este equipo. Vamos a poner el equipo de técnico. Este equipo es el que va a estar trabajando, por ejemplo, con Kajabi, con cosas técnicas. El Calendly, todas las tareas técnicas, la persona que trabaja técnico, todas las personas que trabajan en la parte técnica estarían en tu equipo técnico. También puedes crear otro equipo que es el equipo de branding, eso es un ejemplo. Y podrías crear también el equipo de contenido, donde estaría el que te ayuda con los contenidos de blog, de podcast y la gente que te ayudan con los videos de YouTube, por ejemplo. Entonces, ya en el de diseño, el equipo de diseño, es el equipo que va a estar trabajando tus videos, tus redes sociales, todo lo que tiene que ver con la parte de imagen de tu empresa. El equipo técnico es el que trabaja con todas las herramientas que están detrás de tu empresa, como el email marketing, ActiveCampaign, Kajabi, Calendly, todas estas herramientas. Y entonces podrías tener hasta un equipo que sea un equipo administrativo, que puede ser tu asistente virtual. Si tienes, a veces, podrías dejar como un equipo administrativo a las personas que tienes a cargo de todos los equipos y tenerlos en ese equipo. Porque así entonces, cuando tú quieres hablar con toda la persona a cargo de cada departamento de tu empresa, pues simplemente ya los tienes ahí para hablar con ellos directamente. Entonces, tú decides cuáles son los equipos que en este momento necesitan. Por ejemplo, en mi marca, lo que voy a estar haciendo así como ejemplo, yo voy a tener dos equipos, el equipo técnico y el equipo de diseño. Entonces, unas personas van a estar en el técnico y otras van a estar en el de diseño. Y eso quiere decir que dentro de eso van a estar entonces las tareas y todos los proyectos que tienen que ver con esos temas en específico. ¿Ok? Así que eso es lo primero. Segundo, si le quieres poner la descripción, se la puede escribir. No es necesario escribir, no hay que hacerlo obligatoriamente. Ya cuando tú tienes, se supone que tú hagas en tus procesos de SOP de tu empresa, tengas un onboarding process de Asana, donde le expliques a tu equipo cuál es este proceso. O sea, que entiendan los nombres de las cosas para que así sepan por qué se llama así y qué es lo que estás haciendo. Aquí añades los miembros, las personas que van a pertenecer a este equipo. En este caso, ¿verdad? Yo ahora lo voy a dejar así en blanco porque no voy a enviar la invitación por no estar enviando emails de personas en este momento, ¿verdad? Que son privados. Pero sí, aquí te escribiría los emails de todas las personas que pertenecen al equipo técnico. Y luego, por supuesto, solamente puedes escoger esta opción si estamos usando la Asana gratis, que es el que te permite enviar solicitud para que se unan a tu equipo. Tenemos una opción que es mucho más privada y una que es de la organización, pero organización públicamente, que cualquiera de tus miembros se puede unir a cualquiera de tus equipos y todo eso, pero ya esto tendrías que tener la opción de pago de Asana. Por ahora nos vamos a quedar con esta opción. Estamos probando Asana en la versión gratis porque, como yo digo, toda herramienta podemos empezar en su versión gratis y ya cuando lo requiera en nuestro día a día, el hacer la inversión de adquirir el de pago, pues entonces lo hacemos. Pero si por ahora podemos hacer todo lo posible por mantenernos en este, hacemos el gratis. Entonces vamos a darle a crear equipo. Esta pantalla es un resumen de este equipo que hemos creado que se llama técnico. Aquí tú puedes crear cuál es el proyecto que vas a trabajar con tu equipo técnico. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo un equipo que trabaja con Callabi. Entonces el proyecto puede ser que vamos a estar trabajando en la parte de Callabi, pues le damos Callabi y todo lo que tenga que ver con Callabi se va a trabajar dentro de este proyecto y no se va a hablar en ningún otro tema. Otro tema que yo puedo tener de mi equipo de proyectos de técnico puede ser mi calendario de Callabi porque realmente cada rato estamos creando otros eventos y así vamos añadiendo aquí los proyectos de acuerdo a las herramientas que trabajo básicamente dentro de mi empresa, porque en el caso de los técnicos trabajan por herramientas. En el caso del equipo de branding o de diseño, ese equipo pues entonces ahí van a tener diferentes proyectos. Está el proyecto de lo que es el branding de la marca y ahí tengo todas las personas que están trabajando en esa área, así que estuviesen en proceso de hacer mi marca. Si ya la tengo no hay que trabajarlo. Entonces estarían trabajando quizás en los, uno trabajaría imágenes de contenidos como las Instagram, Facebook, las redes sociales, ¿verdad? Quizás tendría ahí también los que me trabajen los, los videos. Entonces tendría el proyecto de videos de YouTube, proyectos de videos de redes sociales, igualmente proyecto de videos para estudiantes. Entonces, ¿por qué estarían ahí? Porque ese es el equipo que estaría trabajando en edición y diseño de los contenidos que se están haciendo. Entonces, si tuvieses que añadir más personas a ese equipo, aquí lo puedes hacer. Igualmente, si le quieres añadir la descripción, lo harías en esta área. Otro equipo que tú puedes crear puede ser el de un cliente, ¿ok? Porque ahí tú vas a invitar solamente a ese cliente y ese cliente va a estar viendo los proyectos que estás trabajando con él. Si tú ofreces servicios, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Yo trabajo el servicio de Callabi con mis clientes y le puedo estar, trabajo recurrentemente con ellos, haciéndole diferentes cosas. Pues entonces yo puedo crear este equipo de clientes, si es que el cliente no me ha invitado. Porque el cliente puede crear su propio asana y me puede invitar, como puedes ver aquí a mano derecha. Vas a ver que aquí aparecen las diferentes marcas que me han invitado. Y si yo toco ahí, lo que hace es que me lleva a mí, con mi propia información de lo que ya tengo, me lleva a mí a ver la información que este cliente me ha invitado a participar. Pero si tu cliente en este momento no necesita usar el de asana y solamente eres tú la que está usando la asana para organizarte en este proyecto, pues entonces aquí crearías tú un equipo de este cliente específico. Y entonces ahí pondrías los proyectos que le vas a estar trabajando. Y por supuesto, pues uno de los miembros que estarían aquí sería ese cliente. Y ese cliente contigo estarían viendo cada uno de los proyectos que tú le estás trabajando. Y ahí sería entonces la base de la comunicación tuya con tu cliente sobre ese proyecto en específico. Entonces, pero ellos no van a ver estos otros proyectos que tú tienes que decir, proyecto de diseño, técnico o lo que sea. Así que para que tengas una idea de cómo funciona la parte de asana en cuestiones de esta área de equipos con sus proyectos, o si el cliente entonces sí usa asana y te invita, simplemente te mueves de esta manera. Es súper fácil de moverse. Lo bueno es que siempre en el área de mis tareas te van a aparecer todas tus tareas, no importa dónde las tengas. ¿Ok? Sabes si las tienes aquí. Aquí te salen todas tus tareas de los diferentes equipos. ¿Ok? Entonces, si aparecen tareas que te han trabajado en otro equipo como de los que estás invitada acá por algunos de tus clientes, pues te van a aparecer aquí. O sea, aquí tú vas a ver todas tus tareas, ya sean las que tú tienes en tu asana, como las que has sido invitada dentro de un tablero de asana de otro cliente. Espero que este video te haya sido de mucho valor para ti y que te ayude a entender mejor esta herramienta, que la puedas utilizar para tu negocio y que te haya contestado tus preguntas. Para mí es súper importante que el contenido que yo crea sea apoyándote a ti a contestar las preguntas de lo que estás viviendo en ese momento. Así que si estás usando asana y tienes alguna pregunta o duda y todavía no encuentras la solución en los videos que te he compartido, déjamela en los comentarios para así poder crear los próximos videos contestándote a ti y apoyarte con esta herramienta. No te quito más tiempo, sigue disfrutando de mi canal y nos vemos en un próximo video.